Hola, Martín, el tema de Nacho, ¿qué está hoy? Sí, la verdad que terminando el año, contento y nada, todavía está un poco, ya está aquí. ¿Qué horas haces ahora de lo que fue el año del taxi? Ah, qué horas, fue increíble, muy positivo, todos los meses por arriba, creo que si bien no se pudo llegar al final y ganar, que era un objetivo, jugamos muy bien, somos un buen grupo directo, para no perder, no puedo decir que no, no, porque hay mucha juventud que en el año que viene puede llegar a tener mucho valor en el equipo, ¿no? Seguro, sí, creo que, si ves tu año que eres joven, en un momento es el que ahora, si no sabes uno que viene, es decir otro, o, no, 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 cómo ves tu año, cómo analizás tu año personalmente, en el taxi, ahora también en la Jumas, la verdad que es muy bueno, muy bueno, no solo me heces ya de ir, mucho, bueno, en casa para todos los que pude, es un buen grupo y espero que suscríbete, que yo, que puede bien el camino de ellos, así que, va, compartilo con todos mis amigos y, chao, muchas gracias.